Hola mis hermanos, Dios los bendiga a todos, bendiciones, estamos aquí otra vez compartiendo alabanzas al Señor y en esta ocasión quiero compartirles este tema de evangelismo, son coros universales que mucho lo cantamos y pues en sol y como les decía hermanos, aquí estoy usando el PCR 270 y como ustedes saben hermanos aquí en este teclado no se puede reproducir un estilo pero he descargado un aplicativo de percusión en mi celular y pues con eso estoy reproduciendo el estilo y aquí voy a tocar el piano y el bajo aquí bien hermanos, voy a empezar empezamos solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es vana, todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es vana, todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es vana, todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él no hay otro nombre bien hermanos si les gusta este video comparten hermanos dale me gusta y pues gracias por seguirnos en esta página y seguiremos compartiendo alabanzas al Señor y pues Dios les bendiga mis hermanos bendiciones